¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos al canal Taro Medio. Mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura para ti ahora, en el día de hoy. Déjame barajar un poquito las cartas. Espero que te encuentres extremadamente bien, ser divino. Si no es así, tú sabes que este canal Taro Medio Macarena y Taro Medio Atemporal es un canal que está inspirado, vamos a decir así, o que tiene el objetivo de inspirarte a ti, de motivarte en esta vida a tomar decisiones, a entender cuestiones, a dar pasos importantes y, ¿por qué no?, desde el lugar de la humildad, a explicarte y a contarte cuestiones que solamente una médium puede saber, ¿sí? Va campana, ser divino, por favor agradece por lo bueno y por lo malo que te haya sucedido en la vida, ¿sí? La campana es una energía de alta frecuencia, una energía que tú puedes utilizar e intencionar conforme a tu voluntad. Ojo con lo que vas a intencionar, ser divino. Ojo con lo que vas a manifestar con las energías y colocar ese polvo mágico que son las emociones. Depende la emoción y la intención que le pongas en lo que va a pasar en tu realidad. ¿Ok? Va. Va campana, ser divino. Esto fue más fuerte que lo de costumbre. Muy bien, ser divino. Energía para mi ser divino, por favor. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¡Ay, Dios del cielo! Muda, me quedé. Muda, muda. Vamos a hablar de las emociones, del estrés, del cansancio. Ay, de esos momentos en que uno no entiende la vida de por qué le está pasando lo que le está pasando, en donde las cosas se estancan, en donde las emociones no fluyen. Las emociones, ser divino es como un gran maestro, ¿sí? Es como un gran maestro que nos enseñan muchas cosas. Y el estrés, la emoción de la tristeza, la emoción, que son emociones negativas, ¿no? La emoción de la vergüenza, por ejemplo, la de la culpa, genera estrés y genera una emoción de ansiedad impresionante. Vamos a ver qué está pasando el éxito. A ver, ser divino, explícame esto, por favor, en comentarios. ¿Estás estresado o tienes una preocupación? Bueno, perdón. ¿Estás preocupado o con una ansiedad de nivel superior en cuanto a tu trabajo, a tu éxito, o a esa cuestión emocional que tú no estás logrando encauzar, no estás logrando encauzar, no estás logrando manejar, ¿sí? Para algunos tiene que ver con miedo, angustia, rabia, ira y mucha incertidumbre. Vamos a ver qué tienes ahora, qué continúa con esto. Si no aplica a ti, por favor, ser divino, esto tiene que ver con alguna área de tu vida, ¿sí? No necesariamente haga algo pesante. Háblame del presente de mi ser divino. Diez de copas. Ahí me encantó. Vas directamente al balance emocional de ser divino. Tranquilo, tranquila, que aquí la cuestión, pase lo que pase, o la preocupación, o la rabia, la angustia, lo que sea negativo que tengas aquí, no tiene validez, ¿sí? Es una cuestión mental, es una preocupación que no te va a llevar a nada porque vas directamente a la armonía. Gracias a Dios, porque si no, esto se me iba a armar. Ahora, el ocho de oros habla de que en un futuro próximo, mirá, la carta de la transformación bajo el mazo, en un futuro próximo, la cuestión que te angustia, ¿sí? Esa cuestión que te genera, esa angustia que te detona, esta angustia, este estrés, poco a poco se va a ir aplacando. Sí, va a ir bajando, va a ir colocándose en su lugar. A ver, y siempre que no te resistas, ¿sí? No te resistas, sino ahí sí persiste. Si tú te resistes en una emoción y la haces propia, es como que la disfrutas y es como que te gusta, en definitiva, inconscientemente, sufrirla, ¿sí? Entre comillas. Ahí la cuestión se te vuelca, ¿sí? Es como un panqueque dado vuelta, ¿sí? Porque el ocho, este ocho, me habla de que tú tienes que aprender de esta situación, aprender una lección. Para cada uno de ustedes seres divinos va a ser una lección distinta. Por eso que yo no voy a profundizar en cuál. Pero tiene que ver con el no reprimir, para que eso no persista, ¿sí? El hablar, en expresar tus emociones, ¿sí? El 10 de copas habla de esa armonía interna, de esa paz interna que solamente uno lo puede lograr. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, hablando, comunicando lo que quieres y contando cómo te sientes, ¿sí? Acá hay alguien que tiene mucha nostalgia contigo. Última energía, por favor. Uy. Ese 5, clarífícame el 5. A mí los 5 no me gustan. Bueno, pero me están hablando que es otra persona, puede ser. Clarífícame el 5, por favor. Bueno. Clarífícame el 5. Salieron 3 cartas, se lo divino. Me di calificación para el 5 y aquí, bueno. El agotamiento, la paciencia y la carta de la nueva visión, ¿sí? Es como que tú, que no te consideras, o sea, te consideras que estás dentro de algo que no consigues salir, ¿sí? Dentro de tu inocencia, es algo que te cansa, que te agota, que te deja la mente dada vuelta. Es algo que ya no te aguantas más. Es algo que ya tiene que nacer, tiene que salir, tiene que salir de la panza del bebé. Es un bebé. Y es algo que se renace, ¿sí? Si tú observas aquí esta carta, es una persona tirada en el piso, que va tomando fuerza y va encontrando su conciencia. Se va despertando, ser divino. Tú estás en ese camino. Yo no te voy a mentir. Tú sabes que yo no te miento, no te endulzo los oídos, como dice una amiga parotista. Ahora, esto va a costar, sí, va a costar. Va a doler, va a doler. Pero yo lo que siento acá es como que tú tienes alas, pero en este instante te estás creyendo que eres un simple mortal, ¿sí? Y no eres un simple mortal. Eres un ser alado, vamos a decir así. Entonces, esta lectura te quiere recordar que tú, Sardivero, eres un milagro. Ahora, lo que pasa es que, claro, la vida necesita que tú te veas como un milagro y que no te encierres en tus pensamientos negativos para poder mostrarte esa vida de milagro. ¿Se entiende? Entonces, la vida no te puede dar lo que tú no te das. Ese es el parámetro. La vida no te puede dar lo que tú mismo no te das. Si tú no te das amor, diez de copas, la vida no te va a entregar amor de las demás personas. Te va a entregar culpas, conflictos, agotamientos, para que tú empieces a darte amor. Pero es una cuestión tuya. Tú eres el que tiene que autocomplacerse, autoamarse y dejarse de darse latigazos. Sí, ¿sí? O sí. Latigazos. Bien. Repite, acá me están diciendo que tú eres un gran milagro de la tierra, que no te olvides de esa información, que tu mente no se olvide. Eres único e irrepetible y cumples un papel amoroso en el mundo. Por el diez de copas. Mira el sol. Yo pregunté por qué tanta cuestión negativa, por qué tanto castigo, ¿sí? Es algo transitorio, es un camino que se te abre para que tú brilles y valores. Acá hay una cuestión de valorar, ¿sí? Hay algo que te está enseñando la vida o te está enseñando otra persona o como sea la enseñanza, la lección, el aprendizaje. Pero es para que tú entres en una armonía tan bonita y tan brillante que luego la gente va a decir, ¡guau! Y a esta persona, ¿cómo se transformó de esa manera? Bueno, lamentablemente nosotros seres humanos somos bastante brutitos, ¿sí? Entonces, la vida no le queda otra en muchas ocasiones de darnos latigazos. A mí me ha dado de todas formas y tamaños posibles, ser divinos. Así que no se crean que yo llegué a lo que llegué o el conocimiento que tengo porque me la pasé chiflando. No, señor. Me la pasé, con la vida me entrenó de tal manera que yo digo, bueno, dame un poquito de respiro. Ahora estoy bien, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque la lección se terminó, el aprendizaje se terminó. Espero que se haya terminado. Basta de torres. Muy bien. Vamos al tarot. Vamos a dejar que el tarot nos ayude en esta cuestión porque la palabra estrés, hoy por hoy, en este mundo tan caótico, tan lleno de caos, es complicado. Hay que trabajar. Reina de fuego, tomar decisiones. Tú tienes que tomar tus decisiones. Tienes el fuego. No, la reina de fuego es la carta por excelencia de la persona que toma la decisión de su vida. Es la persona que dice, yo soy esto y a mí nadie me va a quitar lo mío. Vas a pensar, sentir y tener el hábito y por consiguiente un carácter de tal manera que nadie va a poder ni entrar las balas en ti. Ninguna bala va a estar contigo. Emperatriz. ¡Ja! Madre de vida, ¿eh? Por eso te dije de entrada, por más que la vida te esté siete de fuegos, ¡ay qué bonita esta carta, este unicornio! Me necesito acordar lo que te acabo de decir, que eres un milagro. Eres un milagro, ser divino. Yo no me acuerdo haber visto esta carta. No me había salido en este tarot, no, primera vez este unicornio. Habla de cosas que no esperas. Habla de circunstancias y de éxitos que tú ni siquiera lo piensas. Porque estás muy preocupado y muy ansioso con lo que sea. Para cada uno será diferente. Pero la vida te va a regalar milagros. Tengo unicornios y tengo estos insectos tan hermosos que ahora no me... Las libélulas. Llego de libélulas. Clarifícame quién es la reina de fuego. Clarifícame quién es la reina de fuego. Clarifícame la reina de fuego. Quiero saber si se trata de tu personita especial. Cuatro de espadas, nueve de oros. Bueno, si tú tienes una personita especial, una conexión en esta vida, alguien que te gusta, puede ser de signo de fuego, sí, porque tengo mucho fuego acá, signo de Aries, Sagitario, Leo. Pero esta persona, esta persona tiene ganas de estar contigo, ¿sí? Nueve de oros es una energía... ¿Cómo te explico? Porque está con el cuatro de espadas. Esta persona quiere tener un vínculo contigo, aunque esta es la carta del soltero por... El soltero o la soltera que disfruta estando sola, el nueve de oro, ¿sí? Pero esta persona tiene ganas de contarte o mostrarte una parte de su vida que tú no conoces. O todavía, si es una relación nueva o casual, es una cuestión que esta persona no tiene como escondido, ¿sí? Pero te lo quiere comunicar. Es una reina de oros. Es una reina de oros. Puede también para otras personas tratarse de... Una reina de fuego. Sí. Puede tratarse de una propuesta de negocios. Entonces, hay alguien aquí que quiere ofrecerte un negocio. Pero esta persona tiene como miedito, tiene como recelo de contarte eso, porque probablemente crea que tú no aceptes, ¿sí? Quizás por la energía que estás experimentando. Tú estás vibrando dentro de una energía de preocupación. Entonces, esta persona dice, no, si esta persona está con una preocupación XXX, yo no le voy a traer una propuesta, porque me va a sacar poniendo las espadas. Esta persona tiene una propuesta. Puede ser económica porque tengo el nueve de oros acá. ¿Qué nueve de oros me habla? Clarifícame el nueve de oros, por favor. Clarifícame el nueve. ¿Propuesta de qué? Es una propuesta fiel, que puedes confiar. Es una propuesta que viene desde el corazón. Me saltó la carta. Para algunos tiene que ver con negocios y para otros tiene que ver con viajes. Es una propuesta que te va a tomar de sorpresa completamente. A ver, déjame el cuatro de aires. ¿Por qué esta persona se siente tan agobiada? Es como que se siente intimidado o intimidada por ti, San Divino, ¿sí? Clarifícame el cuatro de espadas. Nuevamente asegura de que es una relación estable. Clarifícame el cuatro de espadas. Que el miedo no tiene sentido a existir. Es como que lo que estás sintiendo, lo que estás reprimiendo, no tiene lógica alguna. Clarifícame, por favor, el cuatro de espadas. Porque el cuatro de espadas habla de momentos de... ¿Ves? Como que no. Alegrías y conmemoraciones, San Divino. Aquí no hay que preocuparse de nada. Aquí hay que disfrutarlo. Acá es momento de disfrutar la propuesta, la salida, el festejo, a celebrar y a disfrutar. Quiero que salgas de ese lugar de preocupación y de estrés y de ansiedad, San Divino, por favor. Quiero que salgas de ahí y que empieces a... No sé, mueve las manos, sonríe, salta, baila. Coloca una música fuerte, una música que entone una energía positiva. Y por favor, que no sea una música que te traiga cosas peores. Repito. Hay alguien... Hay alguien que tiene una nostalgia impresionante por ti. No sé si es del pasado, del presente, no sé. No sé de qué época de tu vida es. Pero tiene mucha nostalgia porque no te habla o no le has hablado o no le has contado la realidad de tu vida. ¿Sí? Si le pediste en oración a Dios por una persona X, aquí esto es para algunos, nos va a ser para todos. El universo te escuchó. Hay como una justicia que el universo te está trayendo o te lo va a traer. Ahora, en la medida en que tú comiences a observarte y a hablarte en tu diálogo interno, de una manera más agradable. Si tú continúas con la energía de yo soy el culpable, yo tengo la culpa, yo no me lo merezco. Porque es un diálogo que no te das cuenta, ¿sí? Que es inconsciente. O, por ejemplo, si te sigues dando latirazos, o sea, divino, en cualquier área de tu vida, que esto no es para mí, no voy a lograr este negocio, este empleo, ahí el universo como que no, no trae la justicia. Pero está dispuesto el universo, wow, lo que me acaban de decir, mire, está dispuesto el universo a traerte esta habilidad y celebración a ti y a otra persona que te ha hecho daño, que no sé, hay como un karma salvaje que le llega como un rayo, ¿sí? Hay alguien que te hizo daño y que es como que es la hora de que esta persona aprenda la lección y no quisiera estar en ese lugar de esta persona. Tú sabrás de quién estará hablando el tarot, sí, no tengo idea, puede ser tu persona o puede ser cualquier persona de tu familia por el 10 de copas, ¿sí? Vamos a preguntar, ¿qué debe aprender mi ser divino del contexto de esta energía? ¿Qué es lo que debe aprender mi ser divino de todo esto? Hay algo que tú tienes que aprender porque estás con energía baja, ¿sí? Estás divino por amor del cielo. Y el ofante, la papisa. Miren qué hermosa esta suma sacerdotisa por el amor de Dios, está levantando los brazos ahí, mostrando su poder, está con la pluma, tiene todas las posibilidades. Él es el ofante, no es la suma, es el ofante. Sí, está hecha como una papisa, es un ofante medio papizado esto, debe ser divino. La cuestión es que tiene todos los elementos para sacar adelante lo que tú quieres. Como yo hice la pregunta, ¿qué debes aprender tú? El ofante habla de reglas, de orden, de salir del caos, de ponerte una estructura, de planificar las cosas, de todo aquello que es tradicional. El ofante habla de ir por lugares conocidos y no ir por lugares desconocidos. El ofante habla de tiempos largos. Debes aprender que todo tiene y todo lleva su tiempo. Debes aprender que la botella no se hace soplando en un día, ser divino. Hay algo que tú tienes que aprender que tiene que ver con el tiempo. Creo que te había salido una carta por acá que hablaba de la paciencia, si mal recuerdo. Creo que tiene que ver con eso. ¿Qué más debe aprender mi ser divino? ¿Qué más debe aprender mi ser divino? Sota de aguas. Mira qué hermoso este niño lleno de, es un pescado, está en el mar, está lleno de loto. Qué belleza de tarot por amor del cielo, me encanta este tarot. Debes aprender fundamentalmente, yo ya te lo dije, a quererte a ti primero. Habla del amor. La sota de agua habla del amor bonito hacia ti mismo. Debes aprender a amarte con más respeto, me dicen, mensajero de pie. Amarte con más respeto. A entusiasmarte y a nutrirte de emociones hermosas. Y otra cosa, tienes que aprender a depurar. Es como purgar. Debes depurar estas emociones y sacarlas. Por ejemplo, un consejo que te puedo dar es los baños de sal. Si simplemente baños de sal con agua calentita, luego que te bañas, te tiras desde el cuello para abajo, te tiras agua salada. Como que fueras al mar, ¿sí? Tres días de corridos antes de dormir, pidiéndole a Dios que te quite toda esa emoción o todas esas energías que no son tuyas. Es un baño muy común. Y luego que te limpies. Es un baño de limpieza, ¿sí? Un baño de descarrego, como dirían. Pero es el más simple que hay. Luego de esos tres días al divino, tú vas a hacer un baño de dulces, ¿sí? De miel, de azúcar, de flores, de rosas, de cosas, de perfume, de aromas preciosos. De lo que tengas a mano. Yo generalmente lo que hago cuando me siento así muy bajoneada, muy deprimida o que me llega mucha energía hacia mí de preocupación, lo que hago es, utilizo mucho la canela y arbo canela, alguna hojita que tenga en mi casa. Lo dejo simplemente en el agua que vaya agarrando, digamos, todo ese poder del sol, ¿sí? Y lo me lo tiro en el cuello para abajo. Como algo, yo confío mucho en eso, ¿sí? Es algo que te lo cuento. Quizá te sirva. Busca en internet baños de... Los baños gitanos a mí son los que más me gustan, que son los que usan Clara Delorito. Si tú estás de acuerdo y si te gusta, pues prueba. Eso sí, no te puedes secar. Tienes que esperar que la piel recupere ese poder, ¿sí? No te seques, espera un poquito. Nunca en la cabeza, nunca en la cabeza, ¿sí? Porque la cabeza tienes el orí, el orí no se toca. Vamos a ver qué más debes aprender. Y luego te duermes. Tiene que ser antes de dormir. Porque se ve que hay algo que te preocupa mucho, ser de menos. El sol. Por amor del cielo tienes que aprender a vivir la vida. A disfrutar la vida. A brillar. A ser feliz. A disfrutar lo que tienes y a agradecer lo que tienes. Después, Tarot te está dando un latirazo una vez del otro y como que tú ya como que no tienes suficiente con todos estos problemas que tienes. Si me dices, no, Maca, yo no tengo en este momento ninguna energía. Sí, es alguien que está cerca tuyo, sí, ser divino. O sea, puedes tratarte de un hijo o de un padre por el 10 de copas que a ti te tiene muy preocupada o tu propia pareja, tu propia conexión espiritual. Bueno, sí, vamos a buscar un consejo. Vamos a buscar un consejo de la diosa del mar aquí. Un consejo, por favor, para mis armininos. Uy, agarré todas las cartas. El 22 llega hoy para que sepas que no solo tu ángel guardián está contigo en este momento, sino también todos los ángeles que precises para tu tiempo de entrega y servicio al otro. El 22 es un número sagrado, lleno de vibración angélica y cuando se manifiesta en la vida de alguien es para decirte, sí, estamos contigo ahora. Llámanos, pídenos, siéntenos que allí bajamos con toda nuestra magia angelical para lo que tú precises. El 22 te pide que no te achiques en tus sueños, que ellos sean altos y al servicio de muchos, de la humanidad toda. Vienes con el alma llena de luz divina, llena de dones y sabiduría que debes animarte a desplegar para tu mayor bien y el de la humanidad toda. El 22 es una gran bendición. Agradece y sea un poco de cielo aquí en la tierra. Madre mía, ser divino, por favor, bésate, abrázate, ámate. Tu ángel de la guarda te está diciendo que te quites todas esas preocupaciones y que llames a tus guías y a tus maestros para que te limpien de estas frecuencias. Probablemente que no consigues darte cuenta o sí, sí, y que empieces a ser tú mismo. Yo siempre les digo que eres un gran ser divino que todavía algunos no conocen ese potencial de Dios que tienes dentro de ti. Ese potencial de manifestar, ese potencial de disfrutar de esta vida desde otro nivel y desde otra conciencia. En el momento en que empieces a vibrar como el sol, como una energía que pase lo que pase, tú no vas a permitir que tu energía se reprima o baje. Y si baja, baja por un segundo y tomas la decisión como reina de pasto que tienes acá, tomas la decisión y decides. Tú decides una actitud distinta, pero eres tú que tienes que decidir. Nadie puede decidir por ti, nadie va a tocar tu libre albedrío, nadie va a solucionar eso por ti. Eso es un milagro que el universo te pone en una casillita, como que te engloba o te encierra para que tú florezcas y para que tú te empoderes, para que tú entiendas que tú puedes. Cuando tú te das cuenta que tú puedes hacer lo que sea, tú ahí no tienes límites, no tienen límites los milagros y es lo que vas a ir con el sol. Ahora sí, ser divino, por favor agradece siempre, mentalízate en esta lectura, hazla propia. Si necesitas una lectura complementaria, personal y privada, te dejo en casillita de descripción, te dejo en mi página web, te dejo el número de WhatsApp de mi hija. Ella hace lecturas, pero tengan paciencia, por favor, porque la atomizan con muchos mensajes y van pagando y ella no llega a tiempo de agendar. Es una persona sola, no hay un equipo aquí, no hay un gabinete. Acá somos muy personalizados, muy sobrios, muy honestas y muy trabajadoras, ser divino. Porque le digo esto porque el otro día me escribieron dos personas que le habían pagado a mi hija y que mi hija no les contestaba. Y yo les explico que tienen que seguir insistiendo porque hay muchos mensajes. Yo le agarro el teléfono a mi hija y está allá abajo, hay como cuarenta mensajes de WhatsApp. Y hay que vivir también, ser divino. Hay un horario de trabajo y el teléfono es el mismo teléfono que ella usa en la vida diaria. Vamos a tener que tener otro teléfono, eso es verdad. Muy bien, ahora sí, ser divino, te agradezco un montón. Espero que te haya servido. No te olvides del comentario, no te olvides de compartir el canal. Y ahora sí, namasté para ti. ¡Gracias!